Pero aparte, un claro registro de boicot es que yo vendo más barato cosas que necesitan cientos de personas y ni siquiera hicieron un registro de colaboración para comprarme a mí. Prefieren pagar más caro para que yo no tenga ingresos y el embargo avance. Esos datos son maravillosos, porque hasta incluso prefieren perjudicarse en alguna cuestión con tal de poder perjudicarme lo más posible. Y lo hacen conjuntamente derechas e izquierdas. O sea, eso es totalmente confesivo. Es alucinante.